Antebloqueos y movilizaciones, al menos 1.500 unidades educativas se deben reformular su calendario escolar. Sola y exclusivamente amplían y reformulan el calendario de las unidades que han suspendido actividades. Ayer me llamaban de ciertas regiones de los Yungas y me decían, nosotros no vamos a modificar el calendario. Obvio que no, porque en Yungas han pasado normalmente las clases, o en Caranavi o en Ixiamas. En zonas como Pando, donde no ha habido casi suspensión. Ningún departamento, distrito o unidad educativa que hubiera pasado de manera regular las clases, tiene que ampliar o modificar su calendario. Esto debe quedar claro. Solamente es para 1.300 unidades aproximadamente que han suspendido actividades.